Hola amigos y suscriptores del canal El Coleccionista Typecast. Ahora vamos a ver la fase número 1 a través de la cual vamos a reparar este Fiat 500 en escala 1.55. Lo primero que estoy realizando es sacar las piezas que corresponden al chasis de la carrocería. Posteriormente aplicaré un remodel de pinturas de la marca Mr. Paint Remover. Varios de los productos utilizados para hacer las mejoras en este Fiat 500 fueron adquiridos en Polar Hobbies. Polar Hobbies ubicado en Santiago de Chile es una tienda especializada en maquetismo, herramientas, pinturas y elementos necesarios para maquetismo. PolarHobbies.com también lo pueden encontrar en Instagram. Polar Hobbies. En la mañana siguiente fue posible apreciar que el decapador ya había surtido efecto. Aquí podemos ver como la pintura ya se ha descascarado y va a ser posible realizar la remoción con petra de pintura para dejar la miniatura con el material metálico al aire libre. De esa forma con una escobilla húmeda será posible remover los restos de pintura existentes en la máquina. Aquí vemos como la pintura va quedando en la silla de papel mientras el material de metálico va quedando al aire. Hay que pasar la escobilla por todas las partes del modelo y con un paño procedí a limpiar la parte interna para que también se limpiara en esa zona. Con mi conocido bisturí y maquetista procedí a sacar aquellas partes de pintura que no fue posible sacarlas con la escobilla. De esa forma se logró sacar toda la pintura de la carrocería de esta auto en escala. Es importante poder limpiar las partes internas del modelo ya que estaban sucias. Para ello junté en un recipiente agua, le eché un poco de detergente o lavalosas e introduje las partes y piezas que yo quería lavar. Sector de vidrios, o parabrisas, asientos y el chasis del auto. En esta etapa uno ya puede imaginarse y mencionar cómo el modelo va a quedar reparado. Como una de las partes de proyectos al fumar el auto utilizaré una pintura Humbrol número 1 y un diluyente Mr. Mij. Una vez que he puesto un poco de pintura en el mezclador, he hecho unas gotitas de diluyente para poder diluir la pintura que voy a requerir utilizar como base para el alfombrado del auto. Una vez que tengo la pintura hecha, procedo a pintar esta parte del piso del habitáculo del automóvil, tomando las precauciones para que la pintura no escurra por aquellas partes en las cuales yo no deseo realizar este alfombrado. La idea es que se alfombre toda la parte que tiene que ver con la parte que supuestamente los pasajeros apoyan los pies. Antes de que la pintura se seque, es necesario comenzar con el proceso de floqueo o como decimos en Chile, alfombrado. Para ello ocupamos un colador y aquí tengo un poco de terciopelo en polvo. El terciopelo en polvo lo esparcimos sobre este mini colador y le damos unos pequeños golpecitos para que el polvo caiga sobre la superficie que hemos pintado. Aquí ya estamos viendo que está quedando relativamente bien este floqueo o alfombrado. Al terminar el día, estimados amigos, he estado realizando una serie de presentaciones de las partes y piezas para ver cómo queda el Fiat. Aquí está el modelo casi armado, faltaría pintarlo y hacerle detalles tales como pintura de asientos, tablero, colocar los vidrios, entre otras cosas.